Y a continuación les presentamos el siguiente microespacio de la campaña a la Cámara de Representantes de Daniel Linares por el Movimiento Centro Democrático. Araucanos, tienen que tener en claro que esto lo estoy haciendo por ustedes. No estoy apoyado por ninguna mafia de politiqueros. No estoy apoyado por ninguna mafia de contratistas. El pueblo de Arauca le está mandando un mensaje de lo que va a ser este 11 de marzo. Porque se van a volcar masivamente a respaldar la verdadera renovación de la política de Arauca que es necesaria para que verdaderamente haya cambio en la calidad de vida de los araucanos. No más politiquería. Apóyame, pueblo araucano. Vota a conciencia. Vota inteligente. Daniel Linares. 102 Centro Democrático.